Este es el nuevo sabor de la cumbia en Puebla Los caballeros de la cumbia de Giovanni Pérez Cari, con los caballeros de la cumbia Mi corazón, no llores por un cariño Olvídate de ese engaño y piénsalo bien En esta vida, las penas no duran tanto ¿Qué importa si alguien mejor contigo estará? Amorcito, ya no llores si busca un nuevo cariño Amorcito, ya no llores si busca un nuevo cariño Amorcito, ya no llores si busca un nuevo cariño Los caballeros de la cumbia de Giovanni Pérez Mi corazón, no llores por un cariño Olvídate de ese engaño y piénsalo bien En esta vida, las penas no duran tanto ¿Qué importa si alguien mejor contigo estará? Amorcito, ya no llores si busca un nuevo cariño Amorcito, ya no llores si busca un nuevo cariño Amorcito, ya no llores si busca un nuevo cariño Y busca un nuevo cariño Este es el nuevo sabor de la cumbia en polla